La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. ¿Resfriado? Si estás rodeado de pañuelos, vacía la papelera. Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Toma antigripal compuesto Inti. Sin catarro, sin estornudos y sin dolor de cabeza. Antigripal compuesto Inti es un producto de droguería Inti. Con salud, todo es posible. Inti.